Hi! Estaba aburrida y entré a Pinterest, me pude ver muchas cosas en Pinterest como siempre y me aparecieron muchos tipo tutoriales o manualidades, cosas de arte en Pinterest y bueno se me ocurrió por qué no intentarlas, probarlas, hacerlas y grabar mientras lo hago. Bueno eso va a ser el vídeo básicamente, voy a probar tutoriales, manualidades, cosas de arte que encontré en Pinterest, en YouTube y en Tik Tok, así que eso, espero que les diviertan y se queden viendo cómo pruebo y cómo hago todas estas cosas y que ustedes las hagan también si les gustan, así que bueno voy a hacer eso. En el iPad tengo todo lo que voy a hacer, las primeras dos cosas que voy a hacer las vi en el canal de Marco que me encanta, es uno de mis youtubers favoritos y nada subió este vídeo que me encantó, donde probaba un montón de hacks que vi en Tik Tok y bueno dos me gustaron, todos me gustaron pero hay dos que voy a probar en este vídeo porque tengo ganas de probarlos, así que los voy a hacer. El primero es de cómo hacer como un dibujo glitch o 3D, no sé cómo se dice, de cómo hacer tipo estos dibujos, así que nada, voy a hacer una mandala, una mini mandala y lo voy a intentar. Cuaderno, compás y sharpie. Acá está mi mandala, re fea, re chueca, ya sé, pero la hice literal en un minuto para probar no más, porque no sé si va a salir bien en una mandala, así que bueno, acá está mi mandala. Ahora necesitamos rojo y celeste. Ahora con el rojo hay que delinear todo para la derecha, como toda la mandala, como hacer toda la mandala de vuelta, pero para la derecha. Algo así ponerle. Bueno y ahora con el celeste lo mismo, pero sería para el otro lado, o sea, así, para la izquierda. Y bueno, después, por último paso, hay que hacer estas liñitas que estoy haciendo acá, con el celeste lo haces para la izquierda y con el rojo para la derecha y haces así muchas liñitas. Y bueno, después quise hacer un corazón y una persona para probar en algo que no sea una mandala. Este fue el resultado. La verdad que está bastante bueno, es re fácil y como cuando lo estaba haciendo, yo pensaba, no, esto no va a salir, esto va a salir horrible, pero no. O sea, con la mandala queda un poco raro ponerle, porque como que no es una figura, no sé, es raro, pero quedó copado. Para mí me gusta, para mí quedó bien copado. Ahí está la mandala. Acá hice un corazón que ese sí que no quedó muy bien y después hice una persona que quedó bastante bien, yo creo. Y nada, para mí está copado. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me gustó, es algo re fácil de hacer y que queda distinto, no sé. Le doy creo que un 8 de 10, le doy un 8 por ahí o 8 y medio, porque fácil, copado, me gusta. Bueno, y acá les dejo el siguiente TikTok que voy a probar. Necesitamos, bueno, una hoja, un hisopo, un lápiz de color cualquiera y después necesitamos esto que quita esmalte y aceite de oliva. Acá tengo la hoja y ahora voy a hacer dos círculos. Con el lápiz los voy a pintar. Ahí están los círculos. Acá están mis dos círculos pintados. Ahora los voy a dividir a la mitad a cada círculo. Voy a mojar el hisopo en cada coso y los voy a pasar por el lápiz para comprobar si lo que dice el TikTok es cierto. Y ahora los voy a dividir a la mitad a cada círculo. Como ya pudieron ver, así quedó. Este es el quitasmalte, este es el aceite. Quedó mal, claramente, como pueden darse cuenta. O sea, el color algo se difuminó. Con el quitasmalte, más o menos, ponerle quedó bien. Con el aceite quedó horrible. Pero bueno, capaz que con una hoja de más gramaje, capaz que quedaba mejor, pero igualmente. Si quieren difuminar, difuminen con el lápiz o con un algodón. No le pondría aceite o quitasmalte a mis dibujos. Nada, así quedó. Este la verdad que le doy un 2 o un 1 de 10. No me gustó. Bueno, la tercera cosa, lo que voy a hacer ahora, me apareció un montón en Pinterest. Me aparecieron un montón de espejos pintados en Pinterest. Así que voy a hacer eso porque me dio muchas ganas ver tantos espejos. Me dieron ganas de pintar el mío. Así que voy a hacer eso. Y bueno, también me apareció un video de cómo pintar lavandas, la flor. Así que voy a pintar lavandas en un espejo. Tengo este espejo, que bueno, ahí pueden ver mi tripo de genial. Bueno, tengo este espejo que ya no me gusta mucho el marco y nunca lo uso. Así que voy a intentar despegarlo de este cartón para poder pintarlo. Ya casi, ya casi. ¡Tarán! Listo. Ya tengo todo. Y bueno, acá está mi meta. Es hacer algo así con estas flores y mariposas. Acá tengo el tutorial de cómo hacerlas. Parece fácil ponerle, espero. Pero nada, voy a intentar hacer esto y después le voy a agregar detalles. Así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí quedó el espejo pintado. La verdad que me encanta. Ahí está. Me encantó pintar en el espejo. Me encantó. También el tutorial de cómo pintar, cómo hacer estas flores. Muy buen tutorial. Me resirvió ese tutorial. Así que nada. A este le doy un 10 de 10 porque me encantó. El tutorial es muy bueno y es muy fácil hacerlas. Y pintar en un espejo está recopado. Así que me encantó. Ya los recomiendo. Ahora voy a hacer esto de acá. Que básicamente es pintar piedras. Voy a pintar solo una, pero es pintar piedras como si fueran un M&M mordido. Voy a hacer esto porque me pareció divertido. Acá hay una colección de piedras pintadas por mí. Y voy a ver a ver si encuentro alguna linda para pintar acá. Esta puede ser... ... 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 porque le tuve que dar varias capas de rojo pero nada quedó copado o sea no sé dónde voy a poner esto pero está bueno no sé es divertido es algo distinto copado fácil dentro de todo y nada le doy un 9 de 10 por ahí pues está bueno ese fue todo el vídeo ya hice bastantes pinturas manualidades cosas así que lo voy a dejar hasta acá pero espero que les haya gustado que les haya inspirado y que hagan alguna de estas cosas se hayan divertido y bueno gracias por ver el vídeo acá les dejo mi instagram mi tiktok mi cuenta donde vendo cosas así que nada nos vemos en otro vídeo chao